¿Cómo se obtienen informes rápidos de los laboratorios? Que realmente son informes que nos dan datos bastante valiosos de cuál va siendo el seguimiento en cada uno de los cuadernos asignados y en cada uno de los alumnos. Para ello, tenemos que seleccionar primero el grupo del que queremos generar informes. En este caso, yo selecciono este grupo, no tengo más, y una vez que ya estoy dentro del menú gestión docente, ese tipo de informes rápidos está aquí arriba, en la parte superior izquierda, donde tenemos un libro y un busto. El libro me va a dar un informe de todos los contenidos que yo he asignado a ese grupo y de cuál es el avance en cada uno de esos contenidos por cada estudiante. Lo genero, se me va a abrir un PDF, y en este PDF me aparece el contenido asignado con la relación de estudiantes que lo tienen y así con todos los cuadernos que tengo asignados. Además, me viene bastante información. Por cada estudiante, si tiene el cuaderno activado o no, si lo tiene iniciado, si se le ha personalizado o no ese cuaderno, el último acceso, el tiempo en que ha estado trabajando el cuaderno, así como la gráfica de colores de los resultados. Y si doy al busto, se me va a abrir un informe detallado por cada uno de los estudiantes. En esta ocasión, no por contenidos, sino por estudiantes. Pulso en el busto y por cada estudiante y de las asignaciones que tiene, me aparece ese informe gráfico con toda la información. Por ejemplo, si me sitúo en este alumno, me indica por cada cuaderno, los talleres que lleva realizados y la evolución. Así como si lo tiene iniciado o no, si lo tiene activo. Activo quiere decir que lo tenga visible en su perfil como alumno, porque yo se lo puedo haber bloqueado. También si tiene una configuración personalizada del cuaderno para él, etc. Esa es la forma que tenemos de visualizar los informes rápidos, que como digo, son informes bastante funcionales, muy operativos para nuestra interpretación como docentes. Gracias. Gracias.